Son las 9 y 13 del día de hoy, 24 de septiembre de 2020, y este juzgado, primero penal del Circuito de Conocimiento de Valle del Parque, se constituye en audiencia pública para dar continuación a la audiencia preparatoria, tal como viene convocado en esta acción penal radicada bajo el número 2018-00086, seguida por la Fiscalía General de la Nación contra Alexta Turbay, Saiz Moreno, Francesc Sepúlveda, Lozano Sepúlveda, Haroldo Daza Durán, Osmán y Ricardo Córdoba, como probables coautores de unos presuntos delitos de corrupción de medicamentos, productos médicos, material profiláctico y otros. En el juzgado primero penal del Circuito, con funciones de conocimientos de Valle del Parque, se realizó de manera virtual la audiencia preparatoria contra las cinco personas señaladas de presuntamente haber distribuido fraudulentamente el medicamento Surmanta, del que fueron aplicadas varias dosis adulteradas a 16 bebés prematuros en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, los cuales perecieron cuando estaban internados en la unidad de cuidados intensivos poco después de recibirlas. Los procesados son Lester José Turbay, Saiz José Moreno Pérez, Francesc Lozano Sepúlveda, Haroldo Daza Durán y Osmán y Ricardo Córdoba, quienes fueron acusados por parte de la Fiscalía 18 seccional. En las diligencias anteriores se conoció por parte del organismo investigativo que logramos establecer que los medicamentos comercializados tenían procedencia venezolana, que entran a nuestro país por trochas ilegales sin la cadena de frío que es reglamentaria. Se procedieron a cambiar las etiquetas y los empaques para suministrarlos a las clínicas y hospitales como si fueran medicamentos importados por el Laboratorio AVI para Colombia. La Fiscalía General de la Nación cuenta con materiales que permiten inferir que estas personas incurrieron en esta falta y en los estudios que se realizaron a los lotes 105-53-77 y 104-3809 que fueron encontrados en la clínica Laura Daniela y Hospital Rosario Pumarejo de López, se demostró que estos medicamentos son alterados. Entonces, vamos con este primer perito, ¿cierto? Sí, doctora. ¿Vuelve a iniciar? ¿O continúa? No quisiéramos porque ya va como extendido, pero si me repite el nombre con eso, yo creo. Bueno, doctora, Meyer Cañón Gómez. Vimos la dirección, estábamos explicando que él vertió el dictamen pericial. ¿Me están escuchando mejor? Por favor, me avisa. Entonces, este profesional especializado, doctora, tiene un dictamen pericial y se referencia a ello con su manejo fotográfico de fecha 26 de enero del 2016, realizado concretamente a las cajas, a las etiquetas, frascos de medicamentos, de los medicamentos recaudados por los funcionarios del cuerpo técnico de investigación en la dirigencia de registro de allanamiento realizada en la clínica laburada Daniela Valle de Upar, del cual se determina en los estudios físicos comparativos correspondientes al análisis tipo documento lógico sobre las cajas y etiquetas de los medicamentos y quien en representación de Juliette limitada, disculpen si lo pronuncio mal, dictaminó respecto de las cajas y la etiqueta que el producto encontrado en el allanamiento en la clínica laburada Daniela no correspondían a las características de originalidad del producto, una vez realizados los estudios de identidad, identidad externa en los sistemas de impresión del medicamento observante. Llegan sus conclusiones que podríamos estar frente a un producto farmacéutico en su dictamen, el que nos va a explicar, nos va a explicar qué elemento recibió, bajo qué condiciones lo recibió, si se dio el cumplimiento de cada episodio, qué hizo con ese elemento, dónde lo llevó, qué instrumentos o elementos utilizó para su estudio, cuál es el grado de aceptación de la comunidad científica, qué procedimientos están estandarizados, la experiencia que él tiene en este caso, cómo la puede acreditar. Además, va a establecer los protocolos que se siguen en la adquisición y recepción de medicamentos, nos contará en la audiencia pública cómo se hacen esos protocolos, quién establece esos protocolos, qué contienen esos protocolos, qué es lo que se debe de cumplir. Y esta situación guarda estricta relación con los textos o objetos en materia de investigación, porque estamos hablando de la alteración concretamente del medicamento de sus bancas. Entonces, fue un profesional especializado que tuvo acceso a un análisis dentro del caso que estamos investigando, su señoría, por eso guarda, podrá usted que guarde estricta relación con los textos o objetos en materia de investigación, y es útil y necesario para que la Fiscalía pueda aprobar su teoría del caso de acuerdo con los cargos que fueron formulados. Cabe anotarle, su señoría, que estos actos, esos análisis realizados por él fueron concretamente en la dirigencia adelantada en la clínica Laura Daniela. De acuerdo con el ente acusador, Lester José Turbay Montenegro y Osmani Córdoba son señalados en calidad de autores materiales de los delitos de usurpación de derecho de propiedad industrial y derecho a obtentores de variedades vegetales en concurso heterogéneo y sucesivo por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos, material profiláctico que establece 372 de igual a Aroldo Daza Durán y Franz Celosano Sepúlveda. Por lo anterior, cabe mencionar que Lester José Turbay Montenegro era distribuidor independiente de medicamentos, Zaid Moreno Pérez, empleado de la distribuidora de medicamentos Farmapos SAS, la gerente de ese establecimiento, Franz Celosano Sepúlveda, y Aroldo Daza Durán, quien fungía como jefe de compras y dispositivos médicos de la clínica Laura Daniela.